Se hizo una junta de firma cuando estaba Zacarías, que estaba junto también con este muchacho, con el intendente, estaban todos ellos. Se hizo una junta de firma por el tema de que Catastro le exigían, no le daban permiso para que él pueda edificar un piso más. Tenía que tener la firma de varios vecinos, digamos. Se firmó todo, todo. ¿Ustedes estuvieron todos de acuerdo? ¿Firmaron? Sí, se firmamos. Le dimos IEI, Zacarías en ese entonces, este hombre, él, él, Simón, y... ¿Lo conocieron ustedes? Yo lo conocí personalmente cuando acá vino, estaba junto con la gente de municipalidad que vino con las planillas para que firmemos. El cordón cuneta lo hizo Zacarías acá. La iluminación esta de calle Congreso, lo que yo tengo entendido, lo hizo él. Y se corre el rumor de que la plaza también la hizo él. Sí. Estaba la placa. Estaba la placa que ahora no está. ¿Quién la sacó? Y eso, no lo sé. Mi papá ha tenido oportunidad de tratar con él y estuvo muy de acuerdo con el tema del cordón cuneta que él hizo, con el tema de la placita. Y es más, tenía planes a futuro de que se iba a pavimentar. No sé si había algún convenio con la municipalidad o no. ¿Ah, él mismo en persona venía a controlar las obras? Sí, un par de veces. Por lo que yo más recuerdo, porque pasó mucho tiempo esto. Pero él, claro, obviamente, él de vez en cuando venía para ver cómo tenía a su ingeniero de confianza, digamos. Que él que controlaba, manejaba a la gente de las obras. Pero lo que sí te puedo asegurar, por ejemplo, a nosotros, mi papá necesitábamos nosotros para un terreno que era de ella en ese entonces, que ahora era de mi hermano. Necesitábamos tierra. Se le pidió tierra. Él dijo, agarren, vino con un camión, tomen. Acá tienen tierra. Mi papá necesitaba por ahí tablas también para edificar, para hacer. Agarrá la que quiera. El tipo tenía un corazón, por lo menos, grande, porque él nos ofreció cosas. Todo bien, digamos. El que vino fue Zacarías. Zacarías hizo el edificio ese y hizo el cordón cuneta de la calle Pellegrini y Congreso. Él le había quedado que iba a faltar todo él. Puso la iluminación. Pero después se terminó, no sé qué pasó. Y está preso. Bueno, desapareció, no sé. Pero el único que hizo la punta acá, que se inició todo esto, fue. Acá nunca se hizo nada. Él vino casa por casa. Casa por casa. Haciendo firmar, a ver si todavía iba a levantar un piso más también del edificio. ¿Con quién vino? Este solo. Es solo, era solo. Filmamos un papel que decía que le permitíamos, para que no, era para que después no lo arrepientan, ¿no? Que iba a levantar un piso más. ¿Usted vino con gente personalmente? Vino él, era un, la verdad que no sé cómo se llama, uno delgadito alto. Y después venía el otro hermano con el coche, dirigía las obras. ¿El hermano venía a dirigir las obras? Uno delgadito, uno peticito era. Sí. Y una chica. Y una chica, que habrá sido la hija. No sé si era la hija o la hermana. Ellos iban a hacer todo, iban a hacer la calle, la iluminación, todo. Y después la gente no se hizo más nada. Él quedó preso, claro. Claro, por eso. ¿Tú lo conociste? No, no. ¿No? Bien. De todos modos, bueno, supiste de que estuvo levantando firmas y demás y por eso hicieron... Son concejales creo que vinieron acá. Sí, ¿con quiénes vinieron? No, no, yo no sé quiénes son los políticos. Vino un concejal y nos levantó firmas para que, si nosotros queríamos que nos pavimenten, las iluminaciones, todo eso. Sí, le dijimos que sí, que no teníamos ningún problema. Obvio. Ustedes querían la obra. Sí, pero era porque ellos querían hacer otro piso más y no se lo permitían, algo así. Y a nosotros no nos perjudicaba en nada. El barrio se detuvo todo absolutamente a partir de la detención de Zacarías. Sí. Sí, como que el barrio quedó como una mala palabra. Sí, sí, sí. Esa es la sensación, ¿no? Sí, es verdad. Y la placa también la sacaron para no recordarla. Yo me entero, te soy sincera, de la placa me enteré ayer por tu radio, digamos, por la noticia. Sí. Pero no tenía conocimiento de que habían sacado la placa. La veo ahora que la sacaron. ¿Cuánto hace que no está? Uf. ¿Vos cuál tenés? Calculable, si no estoy equivocado, dos años. Dos años, cuando aparece el escándalo. Sí, dos años fáciles. Calculable, si no estoy equivocado, dos años fáciles.